Mi hoyo está en llamas porque Genshin Impact soltó un avance de sus optimizaciones para la 5.0 En esta charla de desarrolladoras nos han dado noticias de puta madre como unas también bien cacaneras Las más importantes en mi opinión el nivel de mundo 9 desbloqueado a partir de R58 le dará más dificultad al juego Y lo más gozo es que los jefes nos darán sí o sí un drop de 3 y ya no tendremos que sufrir con esos miserables drops de 2 que nos hacían gastar 40 de resina extra Los monstruitos de mundo abierto darán mejores drops, ya no pasará que los enemigos nos suelten ni una shed ¿Sabes? Será molesto matar a un ladrón y que no te suelte nada Esto es bueno y malo al mismo tiempo porque ahora habrá una ruta in-game de especialidades Pero hará que las pasivas de los personajes que te muestran especialidades sean un poco inservibles Esperemos que tengan algún tipo de rework pronto Para la 5.0 tendremos disponibles en el relicario todos los sets de artefactos de Sumeru Y también sorprendentemente tendremos Cazador y compañía el primer set de Fontaine Para armar a Furina o Neuiled o lo que quieras Y por último lo más relevante de estas optimizaciones Ahora como en Honkai Star Rail o Sandless Cuando subas un arma y haya experiencia extra te la devolverán Lamentablemente solo sirve para armas Al menos eso dice en el texto Con artefactos al parecer aún no nos darán el vuelto Y ahora por último los cacambios serán un aviso en las comidas para platos especiales Los alimentos para revivir ahora priorizarán el orden de gris a azul Ahora también tendremos una barra de búsqueda para buscar comidas de vida, de ataque, huevadas Ahora en la forja para los apurados También se auto seleccionará la cantidad de resina concentrada que tengas para forjar Y arriba te saldrán cuantas tienes disponibles Al forjar de manera automática te saldrá seleccionado la mayor cantidad de cristales que puedas hacer Un cambio simpático es que ahora en tu perfil podrás flexear más personajes Y saldrán los personajes que tengas la amistad al 10 En mi caso tengo todos los personajes del juego al 10 menos al cabezón Que recién me salió con Nilo Y el último cacambio es que ahora te darán una advertencia antes de iniciar una misión de larga duración Esta sorpresa está de puta madre porque ahora por cada pase de batalla Nos darán hasta 60 protitos subiendo artefactos 100 niveles Lo malo es que es una vez por pase O sea es bastante poco Genshin ya necesita algo que dé recompensas semanales en protos como Honkai o Sendles Cuéntame qué opinas de estos cambios ¿Te gustan? ¿Cuál es tu favorito? También dijeron que no eran los únicos cambios para la 5.0 Así que déjame tu like a este pobre peruano madrugador que no crece nada Y tu rico y jugoso follow para ganar los 5.50p causa ¿Estás ansioso por el programa especial? Será el jueves a las 11 de la noche ahora peruana Y lo estaremos transmitiendo para acá si te quieres pasar en mi moradito A la ospe causa Chau chau